Ingrid Bentancur fue valiente, no perdió la dignidad y siempre mantuvo la frente alta. Es un ejemplo para todos nosotros. La República quiere demostrarle nuestra admiración y nuestro reconocimiento. Ingrid Bentancur fue valiente, no perdió la dignidad y no perdió la dignidad. Me enorgullece portarla, porque al hacerlo llevo su afecto, sus plegarias y su lucha por la libertad. Nuestra afectión, todas tus pensamientos, todas tus luchas por mi liberación. Nuestra afectación, todas tus pensamientos, todas tus pensamientos, todas tus pensamientos, todas tus pensamientos. Nuestra afectación, todas tus pensamientos, todas tus pensamientos.